El reencuentro de RBD Pues ya platicaremos y veremos qué pasa Pero hoy en este presente no existe Pero no está cerrada No, no estoy cerrada, por supuesto que no Por lo pronto yo estoy enfocándome a Eclipse de Luna Y estoy al 100% aquí Ya después vamos a ver qué sucede Cuando eso suceda ya plantearemos que sigue Pero ahorita no es una realidad Se han dado, se ha platicado mucho Muchas comparaciones con Thalía ¿Cómo las tomas? Las tomo Pues de la mejor manera posible Es una mujer que respeto y admiro Obviamente es una mujer a la cual Hemos visto todos construir una trayectoria Y una carrera importante Entonces imagínate, es un halago Simplemente desde mi lugar Creo que estamos construyendo una nueva forma Para Maite Y a través de esta forma Me voy a comunicar con el público Y ya el público irá teniendo su propia percepción Y su punto de vista Oye, ¿la boda de Anaís ya te invitaron? No, ¿a ti? Tampoco ¿Vas a ir? No me ha llegado el boleto ¿Me llegas o qué hacemos? No sé, no sé Mira, en realidad Veamos primero Si eso sucede Y si sí que bueno Lo importante es que ella esté muy feliz Yo creo que es lo que más vale la pena ¿No?